Máquina para meditar Traté de meditar Me di cuenta de que con todas esas técnicas de meditación uno tarda mucho hasta que uno siente algún efecto Requieren tiempo, paciencia, perseverancia y sobre todo mucha disciplina Es demasiado Por suerte encontré a una persona que está en este negocio de lo esotérico y le pregunté Oye, ¿no hay un camino más rápido a la iluminación que tener que estar sentado con las piernas cruzadas cantar un mantra y mirar hacia adentro por horas y horas? Soy un hombre muy ocupado y no tengo tiempo Él me dijo, claro que hay un método más rápido para el hombre que tiene prisa Aquí tengo este aparato para meditar Te pones los audífonos Y luego verás un sonido especial que pulsa con el ritmo del universo Esto altera tu mente a tal grado que lo hace entrar en la onda alfa Y en diez minutos como máximo Te transporta a una profunda relajación Y tendrás una experiencia neo-chamánica Entrarás en una realidad aparte de la tuya Así en pocos minutos te quitarás el estrés Sin perder tu tiempo valioso en meditaciones largas Que solo surten efecto después de muchos años de ardua práctica Con este aparato Ya no serás tú quien medita Es la maquinita que te medita Estar sentado con las piernas cruzadas horas y horas Eso solo pueden hacer los yoguis Que no trabajan ni producen nada Pero no es para el hombre moderno Vivimos en la era científica Hay que usar la New Age Technology Estuve entusiasmado ¿Y cómo se llama este aparato? Synchronicity Ultra High Tech Meditation También lo llamo El camino hacia la iluminación Para el hombre loco ¿Y cuánto cuesta? Solo cien dólares Eso es menos de lo que cuesta un curso de chamanismo Además es más rápido Sientarás los beneficios de meditar por años al instante Como a veces es portátil Lo puedes usar en tu oficina En un descanso No necesitas ir a ningún centro de meditación Puedes quedarte cómodamente sentado en tu sillón Puedes fumar si quieres No necesitas hacer nada El sincronizador te lo hace todo Por diez minutos de desconectos de tus negocios Entras a un plano de ondas cómodas Luego regresas Si sigues trabajando Ya bien relajado Libre de estrés Claro que de vez en cuando hay que cambiar las pilas ¿Y todo eso solo por 100 dólares? Claro que sí Barato ¿No te parece? Me convenció Y lo compré Pero cuando lo probé Con ese zumbido Que emite La cabeza me tolía más que antes Puede ser que quizás conmigo no funcione A lo mejor funciona con usted ¿Lo quiere? Se lo vendo barato Muy por debajo del precio De como yo lo compré Es casi nuevo Lo usaba solo unos cuantos veces ¿No lo quiere? Ah, no hubiera debido decir que conmigo no funcionó Ahora Desconfía Y tiene razón Hay tantas cosas que se venden en el mercado esotérico Que prometen tanto Y que luego no sirven Hay mucho fraude Entonces ¿No lo quiere? Ah, bueno De modo